Otro, los mayas, luchamos en contra de todo ese modelo de vida que querían imponer los criollos, no estuvimos de acuerdo, no estuvimos de acuerdo y finalmente existían diferentes métodos, diferentes pensamientos entre los iniciadores del movimiento, entre Cecilio Chija, Cinto Pad, Bonifacio Novello y Manuel Antonio Hay. Existían diferencias, por ejemplo el comandante Jacinto Pad, él era de la idea de buscar una negociación con los yugatecos, una negociación pero sin ceder mucho. El comandante Cecilio Chich decía, no, la guerra total, hay que acabarlos, hay que expulsarlos de la península. A pesar de esas diferencias, ellos fueron capaces, ellos fueron capaces de unificarse y avanzar hasta la ciudad de México. Y hay 1847, 1849, ya casi la totalidad de la península ya era maya cruzó, totalmente maya cruzó. Yo creo que, como le pasó a Zapata y a Villa, creo que les faltó mayor determinación, porque ya tenían todo. Ya estaban cerca de Campeche, las dos ciudades más importantes en aquel, entonces Campeche y Mérida. Ellos se regresan por varias circunstancias. Una de ellas es el cultivo a sus milpas y uno de ellos, porque ellos no querían, no querían, digamos, no querían el control político de la península. Ellos querían únicamente que los dejaran vivir en paz, en sus territorios. Son dos elementos que estoy aportando y se regresan. Se regresan, se regresan. Sin embargo, esta aparente debilidad aprovecha el gobierno yucateco para reforzarse más económicamente y militarmente. Estás escribiendo un libro al respecto, ¿verdad? Sí, estoy escribiendo un libro al respecto. Entonces, todo lo que estoy narrando es parte de lo que estoy escribiendo. Y finalmente, en este tema quiero resumir de que en 1850 fundan la ciudad de Felipe Garriopuerto, precisamente donde se ubica la Cruz Parlante. ¡Gracias!